Hola, ¿sabías que niños, niñas y adolescentes tenemos derecho a vivir en familia? Así es, suena obvio, ¿no? Pero poder vivir con tu familia es un derecho que tenemos con los niños, niñas y adolescentes del mundo. Incluso si nuestra familia está separada, tenemos derecho a convivir con nuestros familiares de manera regular, ya sea que los visitemos los fines de semana o ciertos días entre semana. Y nadie puede alejarnos de quienes nos cuidan y protegen. ¡Esto me gusta! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Conoce tus derechos y activa tu fuerza. ¡Suprema Corte!